El uso de las biotecnologías agrícolas es la esperanza para ayudar a los agricultores familiares y con ello mejorar la productividad y la sostenibilidad. Según consideraron algunos expertos en alimentación, durante la inauguración de un simposio internacional de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, consideró que la biotecnología agrícola es una amplia cartera de herramientas y enfoques para erradicar el hambre, luchar contra todas las formas de malnutrición y lograr una agricultura sostenible. En los laboratorios analiza y experimenta hasta alcanzar que las biotecnologías sean capaces de dar lugar al aumento de rendimiento, mejores cualidades nutricionales, mayor productividad de cultivos, ganado, peces y árboles que benefician a los agricultores familiares y sus sistemas de alimentación, nutrición y medios de vida en un mundo amenazado por plagas, cambios medioambientales y la desigualdad social. La Silva también subrayó que el simposio de la Agencia de la ONU con sede en Roma no es acerca de los organismos modificados genéticamente, debido a que las biotecnologías agrícolas son mucho más amplias que los transgénicos. Con información de la Oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.